¡María Elena! ¡María Elena! Peque, Peque, salir, salir, que van a dar un balón. ¡María Elena! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Más! ¡Qué gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Pero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atrás Javi! ¡Ya la tenemos! ¡Esa es! ¡Esa no era! ¡Esa es la otra! ¡Una bebe agua! Se ve que hemos tenido que empezar 5 minutos antes porque son las 6 horas mismas. Están para ahí 25. ¡No! ¡No! De hecho el descanso hay 25. ¡Hay 25! O sea, perdona, hay 55. ¡Claro! ¡Más! 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 Más! ¡Más! 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 está sacando de vida metele prisa me morí me morí me morí me morí apóyala me morí 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 pero hay que hacer aqui ah No, eso es, en principio, o sea, puede ser que desaparezca, que sea grave, pero vamos, que tampoco, que como no es una enfermedad que simplemente es una enfermedad, es que eso, lo único que si es muy fuerte, si es muy... San Marino, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. que se ha tropezado ya da una pata vigente ¡Qué Javi! ¡Bien! ¡Vamos fuera ya eso! ¡Macho eh! ¡Están solos! ¡Aprovechad que no estoy en el campo coño! ¡Macho eh! ¿Quién tiene el crono? ¿Quién tiene el crono? ¿Nunas? ¡No, dime! Estamos en la pista de la legisla ¡Macho eh! ¡Macho eh! ¡Macho eh! ¡Venido a ti! ¡Venido a ti! ¡Venido a ti! ¡Venido a ti! tu hijo. Toma, tu madre. ¿Detrás de dónde estaba Irene? Irene, no, muy mal. Irene deja la cámara. Detrás de dónde se cogían las pistas, donde antes se tiraban las pistas, que Popa lo sabe, ahí en la caseta esa por detrás. Al lado hay un campo de asetismo y dos campos de jugo. Sí. ¡Venga! ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Antonio, que vamos! ¡Aquí se haga el balón fuera, a cambio! ¡Eso es! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Pintala fuera, David! ¡No importa, Antonio! Seguimos 3-1. Sí. No estoy espalando muchas, ¿eh? Sí, habéis tenido ahí dos... Bueno, yo he sacado dos muy buenas, pero una mala. ¡La leche jodida, macho! ¡Está solo, David! ¡Está solo! ¡Vámonos, Vicente! ¡Va, que tú puedes! ¡Estamos enterrados atrás! ¡Venga, David! ¡Fuera! ¡Llega ese sobrado! ¡Llega ese sobrado! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Vicente, eso gol! ¡Chis, qué tal! ¡Guau! ¡Fusilado! ¡Usted dice! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fusilado! ¡Madre mía, Vicente! ¡Vacato grado! ¡Saluda, bueno! ¡Aguư da contra! ¡Hola, cabrón! ¿Que no salimos? Cambio blanco y rojo, va Es que ha tirado pase Pero le da muy fácil a las puertas Es la mejor puerta Cambio, espera Entra ¿Quién es esto? Venga, cojo la gana de ahí ¿Cambio? ¡Dami! 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 ¿Quién es tan derecha? ¡Dami! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Cuándo te da las galletas? ¿Vamos? ¿Va a ponernos a tu hermana o qué? Por mi que dais. Venga, cambios, ¿cuándo digáis? Por mi que dais y la vigilás. ¿Cuándo hay, tú? Cuando digáis, cambios. ¡Llevarosla! ¡Ole! En cuanto he dicho que salía. En cuanto he dicho que salía, habéis cagado. ¿Aquí va a terminar esto? Nora. 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Aquí ha terminado. Ya, macho. Ya, seis y medio. ¿Vamos ahí mirándolo? ¿Vamos? ¿Vamos? Si saca la risa no le pasa a nada. Ahora hay que ir de sacar a la bolsa. ¿Vamos a la bolsa? ¿Vamos? ¿Vamos a la bolsa? ¿Vamos a la bolsa? ¿Vamos a la bolsa? ¿Vamos a la bolsa? ¡Hoy va, Amaldo! 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 ¡Que no! ¡Que no te vas! ¡Que no te vas conmigo! ¡Vamos cabrones! ¡Defender fuerte ahora! ¡No! ¡No! ¡A las carreras! ¡Pero que no te vas conmigo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Tu hermano es lo mejor que la mía, literalmente! ¡Sí, buena! ¡Ey, otra! ¡Eh! ¡Muy bien, espés! 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 No, no, no. Ya son y treinta y dos, dos minutos tarde. Fuera. Se ha dejado el agua mi hermana. ¿Por qué es esto lo de las leches? ¿Por qué pudieron esto? No. No sé, porque no quería hacer ni mucho. Pero la ciudad de otro color. Rosa. Rosa. La rosa aquí pobre. ¿Qué se ha dado? ¿Qué se ha dado con la barra? Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. No puedo. Es difícil lo que acabas de hacer, ¿eh? Es difícil. Javi, Javi, estamos atrás. Javi, Javi, Javi. ¿Qué es la barra, eh? ¿Qué es la barra, eh? Y en la escena madre. ¿Dónde la has dejado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Voy a ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¡Yo, yo, yo! ¡Ya! ¿Y esta cosa se puede ver? ¡Se ha creído! Pero sí son dos, tres, muchas. ¡Venga, hey! ¡Cogemos! ¡Mira aquí, dos! ¡Ema, Ema, mira! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No se siente, Javi! ¡No! ¡No muerto! ¡No muerto! ¿Te hago un caño? 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 ¿Cómo voy a caer? ¿O salí o vení abajo? ¿Han empatado? Otro día me voy a casa de nuevo. Entendí algo de casa. ¿Qué? 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 Yo creo que sí. No, 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 no. ¡Cuidado! 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 ¡Oqui! ¡Están faltando las medias del burro! ¡Que se juegan el viernes! ¡Que se juegan el viernes! ¡Que se juegan el viernes!